Hola, les saluda Hélder Samaniego de la Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes de la Diócesis de San Bernardino y miembro de la Catedral de Nuestra Señora del Rosario. En el Evangelio de hoy Jesús nos dice, el que se engrandece a sí mismo será humillado y el que se humilla será engrandecido. Jesús quiere enseñarnos que el reino de los cielos no honra a los hombres como lo hace el mundo. Y al decir mundo me refiero a las cosas que se oponen o anteponen ante Dios. Todos necesitamos tener una buena autoestima. Nuestra autoestima refleja el valor que nos tenemos a nosotros mismos, el amor y la aceptación a nuestra propia vida. Una persona con baja autoestima puede despreciarse, no valorarse y envidiar la personalidad o la vida de otra persona. Hay quienes necesitan ponerse al frente o asentarse en lugares de prestigio o tener un puesto o un título importante para verse bien ante los demás y sentirse bien de sí mismos creyendo que así serán verdaderamente felices. También hay personas que creen que tienen que humillar a los demás para engrandecerse ellos mismos, sentirse bien de sí mismos, sentirse fuertes, verse importantes y demostrar que tienen el control. Jesús nota ese comportamiento en los fariseos y lo nota también entre nosotros sus discípulos, sus servidores. El discípulo vive para aprender e imitar a su maestro. Jesús es nuestro maestro y él nos invita a imitarlo siendo humildes de corazón y sencillos como él, para que Dios, no el mundo, nos engrandezca ante él con su justicia divina y la vida eterna. Que nuestra autoestima no la engrandezcan las cosas de este mundo, sino el saber que somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza y sobre todo por saber con certeza que Dios es amor y nos ama. Concluyamos nuestra reflexión con oración. Señor Jesús, te pedimos por tu sagratísimo corazón que nos enseñes a ser humildes y sencillos como tú. Ayúdanos a través de nuestra fe a ver más allá de las cosas que este mundo nos ofrece. Envía tu espíritu a nuestros corazones y sana toda herida que nos hace huir de la humildad. Y guíanos siempre para saber tratar a las personas con bien. Amén. Amén.